Desde Popayán, en el Cauca, donde por priorización del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, vinimos a fortalecer las estrategias de los homicidios en los crímenes de defensores de derechos humanos y reincorporados. Hoy queremos entregar cuatro grandes resultados. En Antioquia, un juez de conocimiento condenó a 19 años de prisión a alias El Flaco, sicario del Clan Golfo, por los homicidios de un líder comunal y un reincorporado de las FARC, así como el secuestro y la tortura de un menor de edad de un familiar de reincorporado, hechos sucedidos en Ituango, Antioquia, entre el 13 de diciembre de 2019 y el 12 de enero de 2020. Por otra parte, en el departamento de Nariño, se logró la judicialización y medida de aseguramiento de intramuros de Luis Mauricio Archila, señalado como presunto determinador del homicidio del reincorporado ocurrido el pasado junio 29 en la ciudad de Pasto. Ante un fuerte control de garantías, la Fiscalía imputó a alias Bombaleo, quien sería coautor del homicidio de un reincorporado, cometido el 12 de enero de 2020 en el barrio Los Álamos, en Quibdó, Chocó. Y el último es, se hizo efectiva la orden de captura en contra de Roland Arnulfo Torres Huertas, alias Álvaro Boyaco, cabecilla del grupo disidente Jorge Briseño. Alias Boyaco es presuntamente responsable de 11 homicidios y 13 tentativas de homicidio. Le fue impuesta medida de aseguramiento de detención carcelario y la Fiscalía General de la Nación habla con resultados desde los territorios y desde las calles.